El secretario de Agricultura, Víctor Villalobos Arámbula, realiza gira de trabajo por Estados Unidos. En la cápsula especial te presentamos el trabajo que realizan las mujeres en la producción de flores ornamentales. Conoce la historia de Salomón Arismendi, un productor de aguacate. Reporte meteorológico para el campo por parte de la Comisión Nacional del Agua. Bienvenidos al Campo en Corto, un programa donde podrás encontrar información del sector agroalimentario y de las actividades que realiza la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Del 19 al 22 de octubre, el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos Arámbula, realizó una gira de trabajo por el estado de Iowa, en Estados Unidos, donde sostuvo un encuentro bilateral con su homólogo de ese país, Thomas Vilsack. Y además, participó en la ceremonia del Premio Mundial de la Alimentación 2021, entre otras actividades. El secretario de Agricultura, Víctor Villalobos Arámbula, realizó una gira de trabajo por Estados Unidos que se llevó a cabo del 19 al 22 de octubre, donde sostuvo un encuentro bilateral con su homólogo estadounidense, Thomas Vilsack. En el encuentro realizado en el estado de Iowa, ambos secretarios declararon la importancia que tiene la relación comercial-agrícola que existe entre los dos países y su papel en apoyo a la prosperidad rural, la creación de empleos y el suministro de alimentos nutritivos, seguros y accesibles a los consumidores. Además, reafirmaron el compromiso que tienen de mantener los mercados abiertos y transparentes para que el comercio pueda seguir creciendo. Durante la gira de trabajo, Villalobos Arámbula también participó en el diálogo de líderes Nuevas Fronteras de la Ciencia, la agricultura de América del Norte, caminando hacia sistemas alimentarios globales más sostenibles, junto con su homólogo Thomas Vilsack y la ministra de Agricultura y Alimentos de Canadá, Marie-Claude Vivot. En el evento, el funcionario mexicano expuso que la adopción de ciencia y tecnología, de acuerdo con la realidad de cada nación, permitirá aumentar la productividad agrícola, mitigar el cambio climático e integrar a las comunidades rurales a una cadena de valor agregado sostenible, en particular pequeños agricultores, mujeres, jóvenes y comunidades originarias. Por ello, dijo, las innovaciones agrícolas en todo el mundo deben llevarse al límite, superar las fronteras tecnológicas y producir alimentos más nutritivos, con equipos más eficientes y con menos suelo, agua y pérdida de biodiversidad. La transformación de los sistemas agrícolas y alimentarios debe basarse en los agricultores y aceptar el desafío de traer ciencia para resolver sus problemas de manera eficiente, concluyó. El gobierno de Estados Unidos notificó formalmente a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca la certificación de camarón mexicano para que pueda ser exportado al país norteamericano. Este logro se da luego de que México solicitó a Estados Unidos extentar a la pesca ribereña de las restricciones de importaciones de camarón y, tras los recorridos de supervisión que realizaron las autoridades norteamericanas, con el objetivo de verificar la instalación y uso correcto de los dispositivos excluidores de tortugas marinas. El 19 de octubre de 2021, el gobierno de Estados Unidos notificó formalmente a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca la certificación de camarón mexicano para que pueda ser exportado a dicho mercado. La obtención de la certificación es resultado de un trabajo y esfuerzo coordinado entre las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la CONAPESCA, la de Marina Armada de México, la de Relaciones Exteriores, la de Economía y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales por Conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como la Embajada de México en Estados Unidos y la industria de camarón de nuestro país. Desde el 30 de abril de 2021, el gobierno mexicano asumió un fuerte compromiso por recuperar lo antes posible esta certificación. Para ello, del 16 al 30 de septiembre de 2021, una delegación estadounidense realizó visitas de verificación de dispositivos excluidores de tortugas marinas y tuvo reuniones de coordinación en los siguientes puertos de ambos litorales, Tampico-Tamaulipas, Campeche-Campeche, Puerto Peñasco y Guayma-Sonora, Itopolo-Bampo, Mazatlán y la Comunidad Pesquera de la Reforma Sinaloa. El secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, refrendó el compromiso del gobierno de México con la producción sustentable del camarón mexicano a través de medidas efectivas y comparables que aseguran la conservación y protección de las tortugas marinas. Resaltó también que esta certificación demuestra claramente que entre los gobiernos de México y Estados Unidos existe apertura, respeto y fuerte compromiso por fortalecer el diálogo y la relación en materia pesquera internacional. Reiteró su reconocimiento a todos los involucrados y consideró que este logro para el país permitirá mantener la exportación sin restricción alguna de camarón mexicano al mercado estadounidense. Acompáñame a ver la siguiente cápsula especial acerca de la producción de flores ornamentales en México, bajo innovación tecnológica para su conservación y manejo especial al momento de ser trasladadas. La producción de flores ornamentales en México es una actividad apegada a nuestras costumbres, tradiciones y gastronomía, con gran inclusión social en el sector agroalimentario y de alta relevancia económica estimada en casi 500 millones de dólares. El trabajo y la dedicación de floricultores, sumado al uso de tecnología y buenas prácticas agrícolas, los lleva a aprovechar y multiplicar de manera sostenible los recursos genéticos y naturales, proponiendo nuevos modelos de negocio con valor agregado al consumidor. A través de la innovación, Josué genera el clima ideal para la producción de orquídeas en invernadero, mientras que captura y mitiga el CO2. Las plantas, como te decía, eran tropicales y estamos en un clima templado, entonces nosotros necesitamos calefacción para que las plantas estén bien y la calefacción para generar calor necesita quemar un combustible, en este caso es gas. Cuando nosotros hacemos esa combustión, tenemos un equipo que separa el CO2, entonces ese CO2 es inyectado para que las plantas se nutran también con ese CO2 y entonces no lo emitimos a la atmósfera. Cristina, Eloisa y Angelina dan larga vida a las flores que producen para reducir el desperdicio de pétalos, con un enfoque en bioeconomía. La idea original fue el aprovechamiento de las flores que en el invernadero ya no se necesita, pero como somos un grupo de mujeres muy inquietas, hicimos más y empezamos a investigar la forma de hacer las rosas preservadas. Y ayudamos a nuestra comunidad dando trabajo a mamás solteros, a muchachitos que están estudiando. Marisol en su empresa familiar produce y exporta rosas, a las cuales con un método innovador da más tiempo de vida, mantiene la calidad y evita desperdicio. La hidratación es el primer paso, después llegan los chicos que hacen la selección, las chicas y toman su malla, que es esta, y la sumergen aquí solamente los botones. Este proceso es un preparado para que la flor pueda viajar, para evitar enfermedades durante el viaje. Las familias productoras, jornaleros agrícolas, personal operativo, administrativo, importadores, clientes y consumidores finales de flores y ornamentales, son verdaderos héroes del sector agroalimentario que demuestran que el campo no se detiene. Ahora vamos con el resumen de noticias en las breves del sector. Con el objetivo de promover el café de Chiapas en el mundo, las Secretarías de Agricultura y de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado llevarán a cabo el primer festival internacional del café Chiapas de Corazón. El evento, que se celebrará del 24 al 26 de noviembre en el municipio de Ocosocuautla, nace de la importancia del café en la economía y sociedad chiapaneca y el papel que jugará el recién inaugurado Centro Estatal de Innovación y Transferencia de Tecnología para el Desarrollo de la Caficultura Chiapaneca. Habrá cinco paneles de divulgación y actividades de negocios para enlazar a los productores chiapanecos con comercializadores, proveedores y expertos de la industria que acudirán de diferentes países con el objetivo de promover el café chiapaneco en esos destinos. La Secretaría de Agricultura y el Organismo Internacional de Energía Atómica renovaron la asignación del Programa Nacional de Moscas de la Fruta como centro de colaboración del organismo para el periodo 2021-2025. De esta forma se mantendrán las labores conjuntas para el desarrollo y la transferencia de la técnica del insecto estéril a países miembros del organismo y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura a través de contratos de investigación, cursos de entrenamiento y consultorías de expertos del programa. Con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, la Secretaría de Agricultura montó una exposición fotográfica de Juan Pablo Zamora Pérez conformada por 32 imágenes de mujeres rurales que reflejan los distintos rostros, facetas, pasiones y retos que a diario siembran su esfuerzo. De acuerdo con información del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, en México hay una población de 68.8 millones de mujeres. De ellas, 938.000 trabajan en el sector primario, de las cuales 83.9% participa en la agricultura, 13.3% en la ganadería, 1.1% en la pesca y 1.7% en otras actividades relacionadas. La Secretaría de Agricultura y la Agencia Francesa de Desarrollo firman acuerdo para fortalecer la cooperación en materia de desarrollo rural sostenible y alimentación, mediante acciones de colaboración, integración de la biodiversidad en el sector primario y manejo sustentable del suelo y agua. El convenio establece un grupo de trabajo que será asistido por expertos de diferentes campos, nombrados por las partes, y se implementarán actividades de intercambio de conocimientos y experiencias y aplicación de metodologías y procesos transversales para una mejora en la elaboración de políticas públicas. Además, busca poner en marcha proyectos pilotos locales para integrar el enfoque agroecológico y la promoción de las mujeres y los jóvenes rurales en planes de desarrollo y gobernanza territorial y contribuir así a la estructuración de las cadenas de valor de productos agroecológicos y a la capacitación de diferentes actores. A continuación te presentamos la cápsula El Campo, Orgullo de México, donde conoceremos la historia de Salomón Arizmendi, un productor de aguacate. Yo soy nativo de Huichilac. Se optó por sembrar aguacate porque se argumentaba que las tierras no son productivas. Lo que ocurría es que los productores anteriormente nunca hicieron análisis de suelo para ver los requerimientos nutricionales de los cultivos. Entonces optamos por el aguacate para tener un buen manejo y demostrar si es funcional. Iniciamos con el cultivar de aguacate jaz, jaz convencional y optamos por meter una nueva variedad flor de maría, que es apta para estas alturas. Es árbol más precoz, resistente a fríos, a heladas. Ahorita lo hemos ido checando. Algunos sí funcionan, otros no, pero hemos ido metiendo. Hemos buscado alternativas para no quedarnos nada más en el jaz convencional. Estamos manejando dentro de la huerta podas, podas de las hierbas. Evitamos meter pesticidas, herbicidas, para evitar contaminar el suelo. Metemos agroquímicos alternados con compostas que nosotros mismos vamos generando. Generamos mucho una composta que le llamamos bocache. Si yo estoy produciendo el aguacate para venta y yo lo voy a consumir, pues quiero consumir un aguacate limpio, sano y lejos de tener residuales. Tenemos una responsabilidad muy fuerte para lograr vender fruta de calidad, para lograr vender un aguacate inoco de calidad, libre de gérmenes y llegue a la mesa del consumidor sano. Que sepamos que es un producto que estamos generando nosotros en nuestra comunidad. Pues es un orgullo poder ya contribuir para un mercado. Yo soy un héroe de la alimentación. Vamos con el reporte del clima para el campo que nos presentan nuestros compañeros de la Comisión Nacional del Agua. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa las condiciones meteorológicas más sobresalientes para el sector agropecuario durante las próximas dos semanas. Para la semana del 23 al 29 de octubre, se pronostica que un nuevo sistema frontal ingrese sobre el noroeste del territorio nacional, mismo que se desplazará sobre el norte y noreste del territorio, ocasionando rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora sobre los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. También se espera que un ciclón tropical se desplace sobre el Océano Pacífico, frente a las costas de Guerrero, Michoacán y Colima, aunado al ingreso de una nueva onda tropical al sureste del territorio nacional, incrementarán la probabilidad de lluvias sobre el occidente, centro, sur y sureste mexicano. Asimismo, dos circulaciones anticiclónicas en niveles medios de la atmósfera, la primera de ellas ubicada sobre el Océano Pacífico y la segunda sobre el Golfo de México, mantendrán ambiente vespertino caluroso sobre entidades del noroeste y noreste de la República, así como en la península de Yucatán. Las lluvias máximas acumuladas en este periodo serán entre 250 y 350 milímetros en regiones del sur de Michoacán y sur de Guerrero, de 150 a 250 milímetros al sureste de Colima y de 75 a 150 milímetros en regiones dispersas de Chiapas. Las lluvias podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas, vientos fuertes y caída de granizo. Con el panorama anterior, se pronostican lluvias por arriba de la climatología del periodo sobre el sur y sureste mexicano, así como en regiones del occidente del país y el oriente de la península de Yucatán, y menores al promedio sobre el noroeste, noreste y oriente de la República. En cuanto a temperatura máxima, se pronostican valores entre 35 y 40 grados Celsius al sur de Sonora, norte de Sinaloa y regiones dispersas de Nuevo León, Tamaulipas y la península de Yucatán. Para las temperaturas mínimas, se prevén valores entre 0 y 5 grados Celsius con probabilidad de heladas en zonas montañosas de Chihuahua y de Durango. Para la semana del 29 de octubre al 4 de noviembre, se pronostica escaso potencial de lluvias en gran parte del territorio nacional, con máximos acumulados en este periodo de 75 a 150 milímetros en zonas puntuales del sur de Chiapas. Con lo anterior, se pronostican lluvias menores al promedio sobre el noroeste, oriente y sureste mexicano, incluida la península de Yucatán. Para mayor información, puedes consultar el Reporte Meteorológico Diario para la Agricultura y otros productos publicados en la página oficial del Servicio Meteorológico Nacional. Para más información sobre los temas que acabamos de ver y para conocer acerca de las convocatorias a los programas y otros anuncios, visita la página oficial de la Secretaría de Agricultura y sus distintas redes sociales. Eso es todo por hoy. Recuerda que no importa qué tan urbana llegue a ser nuestra vida, siempre necesitaremos de la agricultura. Soy Karen Castillo y nos vemos en el siguiente El Campo en Corto. ¡Gracias!